Este libro, Caracas 455, es un libro maravilloso porque nos permite recordar, reconstruir esos lugares icónicos de la ciudad que están en la memoria de muchos caraqueños que vivimos esos años. Y lo mejor es que este libro lo vamos a poder disfrutar gratuitamente en la Biblioteca Digital Banesco porque ya desde hoy mismo es posible poderlo bajar accediendo a través de la página web del banco. Como periodista, uno de mis propósitos es trabajar en pro de la reconstrucción de la memoria. La reflexión que me deja este ejercicio colaborativo es que efectivamente las ciudades cambian, se transforman y es natural que eso ocurra. Hacer este registro nos ha permitido revivir unos espacios que ya no están, nos ha permitido conectar con la emocionalidad que esos espacios significaron para muchas personas, para una generación y además para otra generación encontrarse con una ciudad que no vivió y que cambió por distintas circunstancias. Cuando hablas de no ficción, de crónica, son súper importantes los datos puntuales y saber qué pasó. Que no quede solamente a tu imaginación o como tú lo recuerdas. Por el medio de la calle fue la génesis de toda la cultura, de todo el impacto cultural en lo que se transformó luego el municipio de Chacao, que llegó a ser un epicentro de la cultura urbana en la ciudad. Este libro fue muy hermoso porque logró conectarme con algo con muchos afectos. Y traerlos a mi memoria fue como repotenciar y realmente entender todo lo complejo que es Caracas.